Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En mi caso está afectando a mis extremidades, brazos, manos y piernas de forma asimétrica. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura, excepto unas pastillas que estoy tomando desde el primer diagnóstico y que a la mayoría de los pacientes nos ayuda a ralentizar la progresión de la propia enfermedad. Os puedo asegurar a todas las personas que me conocéis y también a los que no me conocéis que lo llevo bien, que lo llevo bien, que estoy fuerte mentalmente para convivir con esta enfermedad, difícil enfermedad y que me siento un auténtico privilegiado por lo que la vida me ha dado hasta este momento. Pero también, después de estos meses, dándole vueltas de las posibilidades y de lo que puedo hacer a partir de estos momentos en relación a la ELA y a este tipo de enfermedades más o menos parecidas, que desgraciadamente parecen invisibles, pero que están ahí. Tras estos meses donde he podido percibir la poca visibilidad que tiene la ELA en nuestro país, las grandes dificultades que la mayoría de los pacientes tienen para vivir dignamente y la falta de recursos que la ELA tiene en nuestro país, tanto privados y especialmente públicos, mi objetivo a partir de ahora ya no va a ser entrenar a un equipo. Mi etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA.